Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con los what if de Skibit y Toilet Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo ha dejado un like, suscribís al canal y activar la campanita No tengo un celular, así que si lo tenéis bien y si no os lo imagináis, ¿vale? Pero lo importante es que hay que cumplir Así que creo que confío plenamente en que todos y cada uno de vosotros está suscrito Con la cabeza y bada, con el like dejado y con un comentario poniendo patata O lo que queráis Podéis poner en los comentarios precisamente si os gustan este tipo de vídeos Si os gustan los what if, qué queréis que veamos próximamente ¿Qué queréis que hagamos en este increíble, fantástico y maravilloso canal llamado ¡León Pigaón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir ¿Qué os parece si vamos directamente a ver unos cuantos what ifs De los cuales hay uno que me llama la atención? Porque es, ¿qué hubiera pasado si Titán Cameraman Mejorado Llega a estar en el capítulo 47 para salvar a nuestro Titán TV Man? Así que banda, aquí estamos Tenemos a nuestro Titán TV Man Llega el momento donde dice Uy uy uy, esto huele a trampa que echa para atrás Y un poquito a caca Aparece el G Man Empiezan la pelea Aquí le chupa básicamente todo el pingo Y dice, sí, sí, disparame lo que quieras que te hago mi frecuencia Pero Ahora aparece el motosierros Ahí lo tenemos Y Transmisión, error, recording, error, canon, evento Evento canónico irrumpido ¿Cómo? 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 O sea, aparece el chainsaw, escribir y toilet Llamadlo como queráis Le va a cortar todo Y justo pone aquí Muere, explota Se ve lo que pasó en realidad Por un pequeño instante Que finalmente no acabó sucediendo O sea, literalmente ha explotado y desaparecido Porque, bueno, explotado Porque a lo mejor ha sido el Titán Cameraman Que le ha disparado ¿No? ¡Qué guapo! Teniendo en cuenta todas las movidas Que sabemos ahora sobre la Fug Boom Sobre que todo escribir y toilet Parece que está escrito o pensado O algo súper loco Que es una simulación o algo raro Tiene mucha lógica Que pase esto Y aparezca Titán Cameraman Le da un like Y dice Venga, bro Banda, esto hubiera sido histórico O sea, Jimman de esta no salía con vida Ni en un millón de años Era imposible, vamos Se sorprende Pero se ríe Y ya sabéis que Jimman no se rinde fácilmente Y dice Sí, sí Pues nos madreamos aquí Le dice Tú vas a morir Muy bien Imaginaos un Titán Cameraman Mejorado así de primeras Con el martillo y todo Se los hubiera soleado a todos Hubiera sido una barbaridad Y Aparece al lado de Jimman El Speakerman El Titán Speakerman Parasitado Con su cuchillo Faltándole ese altavoz Hubiera sido una batalla Muy desbalanceada O sea, Titán Timiman Crack prácticamente Podría con los dos Antes de su mejora Y Titán Cameraman Mejorado Se los reventaría Super easy Así que un poco Un poco easy Esta batalla Digo yo Y hablando del capítulo 47 Ya hicimos un vídeo de esto Pero vamos ahora A ver también Qué es lo que hubiera pasado Si el Titán Timiman Mejorado Hubiera estado En el capítulo 47 Bueno, esto hubiera sido Una reventada Error Dice aquí También como que han cambiado Las cosas No debería ser así Titán Timiman mejorado Va el G-Man a por él Le dispara Le da super igual Al Titán Timiman mejorado Lo está reventando Es que lo puede matar Ya ¿Veis que ya está lleno de fuego? Y ahora aparecería el Chainsaw Ah, espera No Saca la espada por un lado ¿Lo va a matar ya? Sí, sí, sí Oh Y ya estaría Ni aparece Chainsaw Eskibidi Ni aparece nadie Así de Isis hacen las cosas Ya está Lo ha matado Ya está Así hubiera sido el capítulo 47 Pero y el Chainsaw Y el Titán Spikerman Y todos Ahí va el Titán Spikerman Con el cuchillo No le ha hecho Nada de hecho Venga, aparta Tontito Platita Que eres un platita Aparta Te meto Hay una buena frecuenciación Y Le obliga a quitarse el parásito Todo hubiera sido muy diferente Música triste Titán Spikerman Se daría cuenta De lo que hizo Y le diría No, 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 no Yo sigo bien enojado Tengo contigo Normal, eh Normal Con toda la razón del mundo El escribidi de las katanas Que aparecía en plan Uy Yo esto Me llamo mi madre Me tengo que ir a comer De toda la pinta, eh Bueno, claro, no Ya va el Spikerman Enfurecido Lleno de rabia y de ira Por haber matado a tantos de los suyos Obviamente Y ojo, claro Aparece el chainsaw Puñetazo Espadazo Y para afuera Ya está Y lógicamente Spikerman Lleno de ira De odio De rabia Consumido por el lado oscuro Acabaría con ese katana O lógicamente Se ofrecen unos likes Y ya está Qué fácil hubiera sido Escribidi Toilet Con este señor antes, eh Hubiéramos ganado la guerra No habría tantos capítulos Y por lo tanto No monetizaríamos nada Así que mejor que esto No haya sucedido Jejeje Y banda, banda Hablando del capítulo 47 Vamos con uno más En el que vamos a ver Qué hubiera sucedido Si Titán TV Man Mata A G-Man En este capítulo Como vemos ya es el Titán TV Man Normal No el mejorado Simplemente con sus altavoces Aparece G-Man Le mete ahí unos buenos rayos Por el or Aguanta Es una animación rara Pero mola Es como muy movida, ¿no? Lo revienta Y ya está ¿Lo va a matar aquí O qué va a pasar? Ojo Aparece el Chainsaw Pasa un poco lo mismo Pero Titán TV Man Lo mata rápido Aunque está siendo todo muy parecido, eh Ahí lo vuelve a enganchar Con la frecuencia Viene Titán Speaker Man Ojo Ahí está lo que cambia Que le dice Me vas a clavar un cuchillo Y una verga Fuera de aquí Y ya le clava Todos los ganchos Y destruye Al G-Man Y se pone A bailar A saltar Y se teletransporta ¿Qué? Creo que todos Nos hemos quedado Un poco What the fuck Así que vamos ahora Con uno más reciente Que es ¿Qué hubiera pasado Si el Large Cameraman Mataba al científico En el último capítulo? Bueno, en el penúltimo Que es Scribity Toilet Number 70 Número 70 Tenemos ahí al científico Peleando con el Boss TV Man Pum, frecuencia Pum, frecuencia Nos peleamos Nos odiamos Pum, pam, pum Lo de siempre Se tira El Scribity científico Va a salir con el Mech Así que mucho cuidado Se esconden Lógicamente hay que esconderse Y veamos ¿Qué es lo que cambia? Bueno, aquí les va a meter Un rayo Revienta a todos Y ahora ¿Cuándo aparece En Large Cameraman Con las mujeres? Veamos ¿Qué es lo que cambia? Le empieza a disparar ¡Ojo! Él está destruyendo al Mecha Bueno, bueno Oye, oye A ver, es que el rayo rojo Este estaba muy roto Ya lo vimos en el capítulo 70 En la parte 1 sobre todo Está muy roto este rayo No tiene sentido Se está bajando él solo al Mecha Sin la ayuda de las huevas Prácticamente Lo ha destruido Ha roto al Mecha Pero ahora falta matar Al científico de dentro, ¿no? Y al Boss TV Man Que aparece en plan Aparece temblando En plan ¡Ay! ¡Qué rayo me he comido! Y ya está ¿Pero por qué hacen esto, tío? ¡No entiendo! En fin, amigos Hasta aquí han llegado Todos los What Ifs de hoy Algunos muy divertidos Muy entretenidos Y muy interesantes Así que, amigos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si queréis más What Ifs Ponedlo en los comentarios Y, por supuesto No os olvidéis De dejar un like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Que es de vital importancia Ahora sí Mil gracias de corazón a todos Por llegar hasta el final del vídeo Y nos tendremos que ver En la próxima Con más ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!